Oigan, y seguimos celebrando con Wendy Guevara, que hizo historia el día de ayer en un programa de televisión. Por eso saludamos a su amiga incondicional, Paolita Suárez. ¡Paolita, bravo! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Oye, ¿cómo viste a tu comadre? Ay, pues yo la veo muy feliz, la veo muy contenta, la veo muy amena. Y estoy muy, 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 muy feliz de lo que le está pasando, de lo que está pasando ella, de lo que está pasando todo México, no nada más ella. Y estoy muy feliz, créeme que estoy muy, muy, muy feliz por lo que le está pasando a mi comadre. ¡Qué bueno! Paolita, justamente como te las habla Lalo Carrillo, ¿cómo viviste la final? ¿Y ya pudiste hablar con Wendy para ver las primeras impresiones de cómo se siente ya en libertad? Sí, de hecho, este, si a ella pude hablar, este, con ella, hoy en la mañana la miré, este, y la noté muy, fíjate que la noté como si no hubiera estado encerrada. Natural. Pues, es que siempre ha sido muy natural. Me encanta ver a mi comadre feliz, me encanta, me encanta verla, este, en su modo que está ahorita, que se está enterando de muchas cosas, este, y créeme que no, no sé, siento mucha felicidad, en serio, no sé. De hecho, ayer cuando ganó, este, yo estaba acostada aquí en la cama, y, 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 pues, te voy a decir la verdad, la verdad, pues, lloré. Lloré y creo que fue de alegría, este, y estoy muy contenta por lo que está pasando mi comadre en serio, pues, casi ya, pues, todas. Claro. Paolita, ¿cómo estás? Te saluda a Adis. Oye, ayer yo no vi a Marlon, esta vez yo no lo vi ahí luciéndose, ni nada, ¿qué pasó? Ya te preguntó Wendy por él, ¿qué hay de novedad? Eh, no, no me ha preguntado por él, este, realmente las pláticas que tuvimos yo y Wendy, este, fue de cómo has estado, eh, qué has hecho, y así, cosas, pues, de una a una. No, yo tampoco lo vi, este, que haya preguntado, o sea, que haya preguntado por ella, o que haya, o vote por Wendy, o sea, no, no. No, ¿verdad? No lo he visto. Este. Qué raro. ¿Qué piensas de eso? Se nos fue la pereza. Ay, bueno. Sí, ahora volvemos. Y hay que preguntarle, ¿qué opinas sobre las declaraciones de la cubana? Ah, claro. Sí, y yo le quiero preguntar. ¿Por qué contra ella también, no? Pues, contra todas. Contra las amigas de Wendy, las perdidas. Ajá. Sí, sí, ahorita le preguntan. No, el tema del dinero también, o sea, que cómo lo había tomado finalmente Wendy, y qué onda también, ¿qué opina Paulita? Porque, pues, querían repartirse el pastel, y el pastel era de Wendy. Claro. Sí, no, porque qué abusados, ¿no? Bayer y Dení Gris. Un millón para cada uno. Ajá. No puedo nada. Digo que ellos se habían perdido, y se sabían que la ganaba la otra. Entonces, ¿ves que abusados? Ay, sí. Yo me supongo que... Y qué buena pregunta de Erika, que ahorita se la voy a robar. Ay, ya. No, sí. Ya está. Paola. Paola. Paolita. Ay, ya regresé, perdón. Me entró una llamada. Cuélganme, cuélganme. Oye, estábamos como... Ay, se está riendo. Una generalmente cuando se encuentra con su mejor migui, ¿no? Lo que hace es ponerse al día rápido. ¿La has puesto al día de todo lo que ha pasado acá que ya tal vez no vio? Pues, mira, fíjate, lo mismo que me preguntaron ahorita a los medios, cuando salí del programa, no le he dicho yo nada de lo que ha pasado aquí afuera. Creo que si yo le diría de todo, me miraría como una chismosa. Entonces, que ella se vaya dando cuenta poco a poco lo que pasó. Porque si yo le digo cosas que pasaron aquí afuera que ella no sabe, sería muy fuerte para ella. Entonces, mejor que ella se vaya dando cuenta poco a poco lo que pasó aquí afuera, todo lo que ha hecho ella. Y créeme que el ganar a ella es un cambio muy grande para México y más para la comunidad. Porque somos uno de los países más homofóbicos y esperemos que eso cambie un poquito, que le bajen dos, tres líneas. Claro, y más la transfobia. Entonces, es muy padre que mi comadre haya ganado ese premio. Y fíjate que no lo veo más como el premio, sino porque por el cambio que está haciendo más que nada México, ¿no creen? Sí, Paulita. Y hablando del premio, pues, ¿cómo ves esta parte de que querían repartir el pastel y que si entonces el equipo, cada quien un millón y tal, esta negociación que al final se las prohibieron? Pero ¿tú cómo la viste? Y si te comentó algo, Wendy, de esto. Ajá. No, no me comentó nada. Ok. Fue muy breve la plática que tuve con ella. Pero fíjate que al último sí escuché que les dijo la jefa que el premio no se podía repartir. Y créeme que yo sí me emocioné porque Wendy cuando entró a la casa, ella me dijo que si ganaba primeramente Dios, que ya pasó, que iba a terminar de pagar su casa. Claro. Entonces, sí, pues sí, estoy muy contenta por eso, que no se haya repartido el premio. Sí. Entonces, pues está bien porque todos tenían su semana ahí, estuvieran afuera, estuvieran adentro, todos tenían su semana. Entonces, todos salieron con una buena tajada. Oye, Paulita, ¿y qué ya preparando a tus abogados para la demanda de Niurka Marcos? ¿No? No. No, fíjate que esto también me preguntaron ahora en la mañana. Mira, yo te voy a decir una cosa. No soy de las personas que se enfoca en sí en sí, en lo que dice la gente. Cada cabeza es un mundo. Entonces, les voy a decir una cosa. No me enfoco mucho en lo que dice la gente. Hay mucha gente que se deja guiar por lo que dicen también las redes sociales y juzgan a las personas por las redes sociales. Entonces, fíjate, a mí la señora Niurka no me cae mal. Y eso que no la conozco en persona, no tengo el placer de conocer a la señora Niurka. Pero fíjate que conozco su carácter por los videos, por lo que ha dicho y esto y el otro. Pero no, no es un... Para mí no es un... O sea, no le tomo mucha importancia. Créeme que ahorita tengo... Gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Qué bueno. Tengo muchos proyectos encima. Tú sí. Qué bueno. Y para estarme ahorita preocupando por cosas que dice fulanita, fulanita, sultanita, pues no. Entonces, créeme que mejor. Ahorita estoy enfocada más en mí, en lo que voy a hacer. Pero no, o sea, no... Todo el mundo puede hablar de uno, pero no para llegar a esos extremos. De acuerdo, totalmente. Oye, Paula, y rapidísimo. Ahorita tocaste lo de redes sociales. Justamente previo a la gran final, se ve un video que está circulando mucho en TikTok y que se volvió tendencia, que decían que Sergio Mayer apuñalaba el pastel de cumpleaños de Wendy, que porque fueron a gritar, se sintió celoso de la porra de Wendy y que por eso había sido su actitud. ¿Tú cómo viste la actitud de Sergio ya ahora en la final? ¿Crees que sí quería a Wendy o no? ¿Cómo lo perciben ustedes? Pues mira, no estoy consciente de que haya picado el pastel. Sí se vio como que hizo algo ahí, pero no se vio muy bien en las cámaras, así que no te lo puedo confirmar. Claro. Entonces, yo sí los notaba ya al último... Pues es que mira, yo te voy a decir una cosa. Las porras y el apoyo, de repente sí se notaban así como que, ay, no manches, pues a mí nomás no me han venido a ver, no me han venido a echar porras y todo eso. Pero créeme que el fandom que tiene Wendy, pues sí, hasta yo me ponía celosa. Imagínate. ¿Por qué? Pues sí, de decir, ay, mi comadre, todo lo que está haciendo y esa, pero son celos buenos. Sí, claro. Son celos de alegría, ¿sí me entiendes? Entonces, pues sí pudo haber, yo creo, de repente ahí como que un celo, pero pues todo normal. Yo he visto que se llevan muy bien, quieren mucho a Wendy. La han aconsejado a mi comadre para bien, para que haga esto, para que haga el otro. Entonces, es algo que se aplaude realmente y pues son cosas que te entran por un oído y te las debes de guardar aquí en la cabeza para que no salgan de este lado. Claro. Oye, Paulita, nosotros como público y las marcas, y así seguramente quieren que Wendy, miren, saliendo a trabajar y a representar muchísimas marcas, pero tú como su amiga, como su cercana, ¿no quisieras que se tomara un tiempo, que se encontrara a sí mismo otra vez? ¿O qué recomendarías que hiciera Wendy al salir ya del reality? Pues mira, yo diría que se fuera de vacaciones, que se tomara, no sé, unos cinco días de vacaciones. Bueno, yo era lo que yo hiciera. Y ya se lo dije también, le dije, tómate unos días de vacaciones, distráite, porque ahorita que ya saliste, ella no ha tocado la calle por sí sola, que ande caminando como lo hacía antes. Entonces le dije, ahorita va a ser un poco más difícil que tú andes así por las calles, porque la gente te ama, la gente se te va ahí, una foto, ¿cómo has estado? Y te van a hacer muchas preguntas. Le dije, aquí en la Ciudad de México, el León Guanajuato es un poquito más tranquilo. Le dije, pero lo que has hecho y no has visto los videos, cómo te han estado apoyando en León Guanajuato, aquí en México, en la Ciudad de México, hasta en otros países, le dije, eres un boom. Entonces le dije, va a ser un poco difícil que tomes la decisión de estar caminando como lo hacías antes en las calles, de que voy a ir a la tienda, que voy con chila, a San Juan, a comerme a mi costada. Le dije, va a ser un poquito difícil y es algo, este siempre se lo he dicho, es algo que debemos de estar aprendiendo día a día, porque realmente, pues nosotras no pedimos estar aquí, pero mira, gracias a Dios, estamos bendecidas, tocadas por Dios y es lo que nos está tocando. Claro, esas peleas ahí que luego se grababan y todo, ya no, Paulita, oye, y preguntarte, aprovechando que estás acá, cómo viste estos primeros cinco capítulos que ya salieron a la luz de la bioserie de Gloria Trevi, donde también estuviste. ¡Ay, me encanta! Me encanta, me encanta, me encanta, fíjate que ya los vi, ya los vi, entonces salimos nosotras en el segundo capítulo, pues ya vieron, somos chicas, somos unas chicas trans, amigas de Gloria, que nos dedicamos al trabajo más antiguo, entonces fíjate que yo me la pasé súper bien en las grabaciones y hoy me hablaron para ir por un reconocimiento, pero ya me hablaron cuando ya me había salido del foro, entonces me siento yo muy contenta por todo lo que estamos logrando, más que nada por lo de la serie, entonces es algo muy, muy, muy padre, no se pierdan lo de la serie y pues no, no sé, estoy muy contenta, muy feliz, es algo muy nuevo para mí. Claro, entiendo que en ese momento Gloria Trevi estaba ahí, aunque ustedes interactúan no precisamente con ella en la escena, pero que sí las dirigía o les daba algún tip. Sí, fíjate que Gloria es muy linda y muy sencilla, eh, como yo la estuve viendo y cuando la conocí, es, y fíjate, está bien flaquita, yo parezco, yo parezco un toro al lado de ella. Sí, está muy delgada, pero es muy linda, muy linda y es muy agradable. Ok. Oye, Paulita, es que tú estás muy grandota. Sí. Pues ya fue ese el día que fui y me quedabas aquí. Muy grandota y muy dadota, o sea, estabas generosa, pues. Y con el tacón más, ¿no? Claro. Y luego más grande. Oye, Paulita, y ahorita de lo que hablaba Erika de las peleas y demás, ¿quién era la buena para el trompo? ¿La Wendy o tú? La buena, pues yo digo que las dos. Pero si hubiera que elegir. Ay, no sé. Bueno, da igual eso. Pues después que nos sumamos a un ring, lo decidimos. Pero las dos se saben defender. Las dos, sí, pues somos de barrio. Qué bueno. Oye, Paulita, nos da mucho gusto saludarte, te mandamos un abrazo, gracias por tomar esta comunicación de primera mano. Cuídate. Abrazo, gracias. Igualmente, quédense mucho, adiós. Besos, nos vemos, buenas tardes, gracias. Está grandota, ¿eh? cómo no, muy, muy, muy divertida. Y divertida también, sí, sí, es que todas ellas que han venido aquí, mira, bien divertidas. Así es, sí, la verdad.